Ya lo tienes, para arriba, más, más, quinto segundo, entra, quírate, más, tienes seis, repárate de serie con el colo, y quiebra delante, quírate, arriba, para, seis, arriba, 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 más más, cinco, cinco, y vamos, otra punta, vamos, y se la lleva del combo, cuatro rodillas, tres, cuatro, tres, dos, seis, directo, arriba, cuatro, tres, directo, arriba, más, dos, tres, directo,